Carmen Borrego irrumpe en Telecinco y anuncia su fichaje tras Gustavo y gran hermano VIP. Bueno, atentos porque si éramos pocos ha parido la abuela, la abuela desgraciadamente ha fallecido y el nombre de la Campos les queda especialmente grande, sobre todo a Terelu y a Carmen, quienes desde luego lo que están haciendo es un alarde de hipocresía y de cinismo completamente. Alejandra Rubio también, ellas dan lecciones al chofer porque el chofer, claro, no es adecuado para acudir a un gran hermano VIP porque él es un esclavo que debería estar limpiándole los zapatos en casa en lugar de concursando en un reality. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues que aprovecha Carmen Borrego la llegada de Gustavo para fichar ahora ella por Telecinco. Fijaos si le ha salido redonda la jugada y en más de una ocasión dijo que era mentira lo que Gustavo decía y Gustavo yo creo que dice de todo menos mentira. La primera verdad ya la dijo y es que Carmen Borrego le dio su apoyo, le dijo que ojalá llegara a la final y le ha venido muy bien el fichaje de Gustavo por gran hermano VIP porque gracias a este fichaje ella tiene trabajo. De esto no se habla. Alejandra Rubio, en lugar de darle las gracias a Gustavo porque ahí está, pero está, ya os digo que comiendo de la sopa boba, primero de la muerte de María Teresa Campos, porque dos días después ya estaba allí, y segundo del chofer porque el chofer, el pobre, se queda sin empleo, se queda sin sueldo, no le pagan ni un duro de finiquito después de 33 años, las hijas no lo echan precisamente por ese tema y ahora tienen la desvergüenza y la desfachate de decir que Gustavo está ahí porque tiene un morro que se lo pisa, porque su madre nunca en ningún momento María Teresa quiso que él formara parte de estos circos y ellas son las primeras en formar parte del mismo. Es, de verdad os lo digo, nauseabundo lo que se tiene que ver en televisión y lo peor es el mensajito que ella, Carmen Borrego, deja a Sandra Barneda nada más fichar por el programa diciendo que vaya tela, que cómo se han portado de bien con el tema de María Teresa Campos, que le da las gracias a todos, cuando hace dos días estaba despotricando diciendo que los medios de comunicación lo que tenían que hacer era respetar y dejarla en paz porque con ese dolor de la pérdida de una madre no podía vivir. O sea, lo de esta mujer, de verdad os lo digo, que es desconcertante, es el no tener ningún tipo de escrúpulo ni por exclusivas, ni por platos de televisión y yo la veo muy pronto en los debates de Gran Hermano, no me extrañaría nada verla, a modo de, bueno, criticar la actitud de Gustavo e incluso, si tiene que ir un tiempo a Gran Hermano para intentar que haya bronca y le paguen un pastizal, creo que también sería capaz de ir. Me parece, de verdad os lo digo, que es de lo peorcito y no sé, la verdad, Alejandra Rubio, qué es lo que tiene que decir al respecto ahora que su tía va a compartir programa con ella porque, bueno, hacen alarde del apellido pero el apellido solamente lo utilizan para restregarlo por los suelos e irse de un plato a otro diciendo barbaridades una y otra. Esto es, al final, la realidad del asunto, esto es la realidad de Carmen Borrego. Pues menudo día para darte la bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, comprenderéis que yo en este momento muy duro de mi vida estoy intentando aceptar algo que es difícil para cualquier persona, ¿no?, perder una madre, en mi caso una madre como la mía, y que evidentemente hay que estar para afluir las maduras, así que yo hablaré de todo lo que tenga que hablar, pero de momento me gustaría ir tranquila, me gustaría no empezar con una gran bronca y hablar de mis sentimientos y hablar de mi madre y, sobre todo, dar las gracias a todos por el cariño y el respeto por las que he discapado a ella y a mi hermana. Me hace muchísima gracia que diga que está en el momento más duro de su vida, fijaos si está en un momento duro de su vida, que pasa a un segundo plano su madre y ahora el chofer Gustavo acapara toda la atención, ella es fichaje del programa precisamente por Gustavo, no porque la madre haya fallecido, las cosas hay que decirlas tal y como son, y luego encima se atreve a decir también que ella hablará poco a poco primero de sus sentimientos y luego ya tendrá que hablar de lo que tenga que hablar. Vamos, lo que le está diciendo es que para un día el fichaje no lo quiere, que ella necesita allí para explayarse bastantes programas y veremos a ver si también varias exclusivas. Yo digo que es para descojonarse, todo esto a mí me parece terrible a nivel mediático, creo que están las campos ya destruidas por completo y no sé qué pensará María Teresa del circo que han montado porque todos los que vivían a su costa ahora viven a costa de la televisión y es su apellido. La primera Alejandra Rubio, Carmen Borrego, Terelu y el último ya ha sido el chofer, pero el pobre desde luego es que lo hace con toda la educación del mundo y sin hablar de María Teresa. Así que bueno, esta es la última hora, como siempre os digo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.